Buenas noches, estamos al día 16 de septiembre de 2023, vamos a firmar un antiguo edificio de la General Electric que se encuentra entre Davenport Road y Lansdowne Avenue, aquí está ese parquecito acá, hay de momento mucho tráfico, así que vamos a esperar a que ese tráfico se quite para ir a firmar el edificio que nos interesa firmar, es un edificio antiguo de la General Electric. No sé si lo pueden ver ahí en este momento, vamos a pasarlo firmando, ahora hay otro negocio es ahí, es un edificio antiguo que lo han mejorado mucho, ahora se llama Century Paul Tavern y vamos a firmarlo por acá, todavía tiene el rótulo original de General Electric ahí arriba, no sé si se alcanza a ver en un circulito que está allá ahí, que dice General Electric, y esto es lo que solía ser el edificio General Electric hace muchos años, ahora se llama Bonsa Coffee Roasters, vamos a mostrar el rótulo de lo que es hoy, y mostramos siempre el edificio hacia arriba, que es un edificio icónico de la General Electric, y vamos a empezar a retirarnos de esta zona, este es nuestro primer video, este día 16 de septiembre de 2023, tienen acá unas mesitas y acá todavía estamos, se siente verano a pesar de que estamos a 12 grados centígrados, hay mucho sol, pero 12 grados centígrados con sol, se siente muy rico, y mostramos nuevamente el edificio hacia atrás, y esta zona es muy bonita porque tiene edificios antiguos que los han reestructurado, por ejemplo ese que está ahí, no sé qué es, pero nosotros vamos a continuar nuestro recorrido, hacia Lansdown Avenue, es un recorrido bastante largo, porque los sábados recorremos entre 15 a 20 kilómetros, es un entrenamiento de acondicionamiento para la media maratón, que correremos el día 15 de octubre 2023, la media maratón de Toronto, que junto con la maratón de Toronto, a la cual no me registré, no estaba en condiciones y nos despedimos justamente acá.